Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momento Sport. El domingo 7 de julio, Brasil se coronó campeón de la Copa América al vencer tres tantos contra uno a Perú en el Estadio Maracaná y sumar una nueva estrella a su cielo de títulos, que es el más iluminado del mundo. El conjunto de Tite volvió a conquistar el continente luego de 12 años, la última vez lo había logrado en el año 2007 en Venezuela ante la Argentina. De esta manera, la canarinha suma 18 títulos de selección mayor y se convierte en el equipo con más trofeos en el planeta. Y una vez llegó a su final, la Copa América 2019 dejó muchas críticas por parte de los jugadores e hinchas hacia la Comebol que es organizadora de este torneo, y uno de ellos es Messi. El astro argentino podría enfrentarse a una sanción de hasta dos años por sus acusaciones de corrupción contra la Comebol, hechas después de que fuera expulsado por una trifulca con el capitán chileno Gary Medel en el partido por el tercer puesto de la Copa América, que terminó con la victoria de Argentina por dos tantos contra uno. ¿Y no te preocupa lo que puede ser una sanción? Vienen eliminatorias y las rojas se trasladan y vos estás hablando de algo fuerte que es corrupción y que no nos dejaron estar en la final. Bueno, caban lo que quieran, la verdad hay que decirla. Yo me voy tranquilo con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo, que fue en crecimiento como dije recién y como dije al principio. Espero que se respete este grupo y la gente lo banca como lo está haciendo porque pues llena mucho que dar y lo demostró en este último partido. Previamente el capitán de la albiceleste estalló contra el arbitraje y la Confederación Sudamericana de Fútbol por las faltas cobradas en la eliminación de Argentina contra Brasil en la semifinal del torneo. Todas las boludeces se cobraron a favor de Brasil. Tarjeta para nosotros y para ellos no. Jugadas claras que nunca fueron a ver al barro, señaló Messi. Sin embargo, el reglamento disciplinario de la organización prohíbe comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole. Si la Comebol decide aplicar la sanción más dura contra Messi, el delantero del fútbol club Barcelona, se perderá no solo las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, sino también la Copa América 2020, que se jugará en Argentina y en Colombia. Y en Bolivia, el club cruceño Royal Party y la equidad de Colombia abrirán el martes 9 de julio a las 20 horas con 30 minutos hora de Bolivia, la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro en el que se empleará por primera vez de forma oficial el video de asistencia arbitral, que es conocido como el bar, en una cancha boliviana. El plantel inmobiliario, al mando de Roberto Mosquera, su administración informó hace días de la instalación de los equipos para el video arbitraje en el estadio Ramón Tabuich Aguilera, donde recibirá al club colombiano la equidad. Esta será la primera vez que se emplea oficialmente esta tecnología en un estadio boliviano, por decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol Comebol, que estableció el uso del bar a partir de los octavos de final de la Copa Sudamericana y Libertadores. Al margen de esta novedad, los inmobiliarios se prepararon sin tregua en las últimas semanas para afrontar esta nueva etapa en la competición regional. Royal Paris se reforzó con el paraguayo Pablo Ceballos, que hasta la anterior temporada militó en Oriente Petrolero, y el colombiano Anier Figueroa, proveniente del deportivo pasto de su país. Y también se incorporó al boliviano Rodrigo Vargas Castillo, que jugó en Carpati Elite ucraniano. Vargas resaltó a los medios que será importante hacer un buen papel en el partido de ida y apuntar a no recibir goles, para que la vuelta en suelo colombiano no le resulte tan complicada. Se espera que la base del equipo para enfrentar a la equidad de Colombia sea el que jugó el partido anterior ante Macará en Ecuador, con las posibles variantes de Ceballos en la media cancha y Vargas como acompañante del colombiano John Mosquera en la delantera. El plantel colombiano viajó a Bolivia con un grupo de 18 jugadores, cuya principal novedad es el delantero Pablo Zabat, quien llegó tras haber jugado la temporada pasada en el Tondela portugués. También estará el portero Diego Novoa, que hizo parte de la pre-convocatoria de Colombia hacia la Copa América. Además del capitán Stalin Mota y el uruguayo Pablo Lima de destacadas actuaciones en los últimos años.